En primer lugar, muchas gracias a él por tan bonita presentación. En segundo lugar, agradecerte de forma muy explícita la convocatoria, que se te ha encantado, y sobre todo, valorar el énfasis de esta reunión, que tiene un carácter interdisciplinario, en tanto que yo no soy formado en la filosofía, sino soy formado en la historia y en la antropología. Y en este sentido, valoro en demasía el hecho de congregarnos, porque estos espacios permiten aprender de forma mutua sobre nuestros propios campos disciplinares, que no siempre se conectan, lamentablemente. En segundo lugar, claramente tenemos un título, pero en este caso quisiera hacer una mínima modificación, pensando un poco en el tipo de receptor. Lo que voy a hacer, voy a terminar hablando de Bernabé Cobo, pero quisiera hacer un recorrido de un trayecto discursivo general sobre la asignación del humoralismo en los textos coloniales para el Perú colonial, valga la redundancia, cuyo arco va desde 1567 a 1653, siendo Bernabé Cobo un corolario magistral de este cúmulo de información acopiada. Yo tengo el problema de que me disperso con mucha facilidad, así que voy a tratar de ordenar en un texto. Esta exposición, que es de carácter general y bastante preliminar, hace parte de un proyecto ya ejecutado, que se llamaba Letrado, Cendografía y Proyecto de Sujeción Colonial, Los Indios y los Incas, la pluma de la burocracia virreinal. Y dentro de este proyecto, uno de los acápites era entender las maneras, las formas, en que los escritores, vamos a hablar de documentos manuscritos coloniales, para no centrar la mirada en la crónica, que es una tendencia muy fuerte de la historiografía, que no son la única tipología, y vamos a centrar la mirada específicamente en la construcción de una alteridad que tiene que ver con la recepción de una tradición específicamente para hacer legible la descripción de los indios en ese sentido. Bien, para no dispersarme, como decía, voy a permitirme leer. Al ver, cuando el tema es conveniente, tú me interrumpes. Sabido es que la colonización ibérica del Nuevo Mundo implicó una serie de transferencias de saberes, al otorgar ésta marcos epistemológicos autorizados, que progresivamente allanaron el complejo desafío de leer y traducir la experiencia in situ de los hispanos, vertida en crónicas, relaciones geográficas, informes, cartas, memoriales y tratados. Vuelvo a insistir, la crónica es una de las tipologías dentro de una variedad genérica bastante importante. En este contexto, el saber médico, su recepción en ámbitos letrados estrechamente vinculados al gobierno colonial, religioso y político, permitió a los españoles configurar una calidad de sujeto determinada con la finalidad de racionalizar y justificar sus descripciones sobre la alteridad. Las primeras descripciones cronísticas remitidas a la metrópoli por diversos agentes del colonialismo convinieron en imputar a los indios una condición corporal, complexo, vinculada a la preponderancia del humor melancólico flemático. Aquel, incluso, fue determinante en la ponderación etnográfica sobre las, comillas, capacidades de los naturales, en tanto categorías hegemónicas para naturalizar jerarquías y relaciones estamentales de larga duración. Me refiero a las categorías de indio, negro, siervo, esclavo, etc. La imagen del indio melancólico, tímido y temeroso, permitió a los colonizadores construir la legitimidad del dominio debido a una supuesta falta de voluntad y virilidad, con la cual se entendió, consecuentemente, la declarada incapacidad para gobernarse a sí mismos y disponer de una racionalidad política. Estas elucubraciones sobre la corporalidad de los naturales hacían parte de una serie de correspondencias deterministas entre el clima, la alimentación y la consecuente expresión fisiognomática, cuya teorización fue desarrollada con fruición en los corpus médicos de Galeno e Hipócrates. En el siglo XVI, el color de la piel era producto de una combinación de humores y que implicaban categorizaciones incluso en ámbitos morales y ontológicos. En esta exposición, analizamos que tales asignaciones identitarias, cuyo corolario es la historia del nuevo mundo del padre jesuita Bernabé Cobo, en el campo del saber médico moderno, fueron sistemáticamente transferidas a los indios americanos con un alto grado de esencialismo, en función de naturalizar una condición de alteridad específica. Instrumentalmente, destinada a convertirlos en sujetos serviles primero, bajo el argumento ontológico de constatar en la empiria, que aquellos desconocían sus propias circunstancias, como dirá algún cronista por ahí, no sabrán decir por qué, y revelando un natural estado de embrutecimientos manifiesto en la carencia de facultades políticas para el autogobierno. Luego, con el uso del conocimiento empírico como certeza demostrable, se definieron discursivamente comportamientos que transitaron entre la mansedumbre, el sosiego, el letargo y el desarrollo de destrezas mecánicas y técnicas inigualables por parte de los naturales. Cronistas, clérigos, letrados, oficiales, oídores y gobernadores, entre 1560 y 1653, compartirán con matices específicos este diagnóstico sobre la naturaleza de los indios, utilizando como referencias autorizadas, como he dicho, los textos de Galeno y Aristóteles, de este último en particular la recepción de los 30 problemas. Ponemos en evidencia el hecho que, haciendo uso de la teoría moral, los indígenas fueron descritos como melancólicos y flemáticos naturalmente, en condición que trajo aparejada una serie de especulaciones deterministas, clima, comida, topografía. Analizamos la descripción del padre Cobo como la consecuencia de una cadena de especulaciones y analogías sobre la corporalidad sustentadas en la experiencia in situ, y en el uso de la tradición clásica, que fueron construyéndose finalmente para definir, dibujar, la naturaleza del indio al amparo del poder colonial y la necesidad de naturalizar identidades colectivas sustentadas sobre todo en categorías foráneas de uso instrumental. La necesidad permanente de mano de obra, por ejemplo, y de oficios técnicos, que es un permanente en la justificación del dominio inicial y en la prosa, sobre todo, de los letrados abogados que ocuparon magistraturas importantes. Entendemos, sobre todo, estos discursos en un contexto histórico, jurídico y político como expresión de la tarea que enfrentaron los pensadores colonialistas al producir una explicación esencialista del orden de las cosas que reasegurase la inferioridad de los indios, privándolos de pensamiento político y libertad. La categoría de indio, o indianidad, borró, bajo un verdadero paraguas homogeneizador, las diferencias étnicas entre las comunidades indígenas a lo largo del continente. El padre Benavecobo implica un quiebre a esta práctica homogeneizadora. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Un segundito. Sí. Ya, muy amable. El humor melancólico y flemático. Un segundo que se me... Ahí se, voy a achicar un poco para poder leer bien. Durante la primera modernidad, el saber médico reprodujo de forma sistemática en tratados médicos y teológicos la explicación humoral del equilibrio corporal de cada sujeto. En términos generales, los aportes axiales de Hipócrates y Empédocles permitieron generar un cuadro de correspondencias entre los llamados humores, sangre, bilis amarilla, flema, bilis negra, las cualidades, seco, húmedo, caliente y frío, y los elementos, agua, aire, tierra y fuego. En este sentido, la estabilidad y la salud corporal dependían de un equilibrio precario en función de la preponderancia de un humor sobre otro. A partir de la combinación de los humores con las cualidades y elementos determinados, es que se visibilizaba con nitidez el temperamentum, sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. El mismo Hipócrates adcribía el determinismo climático añadiendo un componente que complejiza aún más el mentado equilibrio moral. Al respecto, sostenía, como más tarde lo hará Galeno, un estricto cuadro de correspondencias entre la geografía y las características físicas y psíquicas de sus habitantes, añadiendo un componente externo a la configuración de la complejidad humana. El inmenso corpus generado en el Renacimiento, tardío, heredero de las doctrinas aristotélicas, hipocráticas y galénicas, convenía en que la melancolía arrojaba al sujeto a una aguda tristeza sin fundamento posible. Incluso aquella podía conducir a la locura y al suicidio. Esto lo dice Aristóteles. Lo interesante es que en el pensamiento de Aristóteles es el cuadro de correspondencias entre el padecimiento humoral, la preponderancia de la bilis negra, quemada, fría y seca, y sus conductas asociadas. Letargo, tristeza, incapacidad, cobardía, miedo, idiotez, lentitud, flojera, timidez, pusilanimidad. En 1597, el médico francés André Doulorand ofreció una explicación semejante del humor melancélico y flemático cuyas expresiones conductuales y anímicas estaban claramente emparentadas. El grado de especificidad descriptiva de Lorenz le permite clasificar la melancolía y a la vez relacionar esta premonderancia con el devenido de la flema. Dice de Lorenz, hay varias especies de melancolía, hay una totalmente grosera y terrestre, fría y seca. La que es fría y terrestre hace a los hombres totalmente groseros y lentos en todas sus acciones, tanto del cuerpo como del alma, tímidos, perezosos y sin entendimiento. Los flemáticos suelen ser estúpidos y pesados, tienen el juicio lento y todas sus potencias nobles del alma como dormidas, porque la sustancia de su cerebro es demasiado grasa y los espíritus que en ella se engendran son demasiado groseros. No son indicados para altos cargos, ni están capacitados para bellas ciencias, solo necesitan una cama y una olla. Al igual que la descripción de Aristóteles de Lorenz, convenía en que las capacidades y la comprensión de los seres humanos devenían una compleja mezcla de humores y de la incidencia de los elementos y cualidades climáticas sobre los primeros. Es importante señalar, en ese sentido, que he tomado un ejemplo de una serie de tratados médicos que abundan en el siglo XVI, creados en Europa, y es importante la cita que he escogido de este médico francés porque va a ser la descripción que van a utilizar los cronistas letrados para poder dibujar en un contexto letrado de recepción metropolitana las características corporales de los indios. Por eso es importante la recepción que tienen estos tratados médicos desde Aristóteles en adelante para la producción de alteridad en el Perú colonial. El humor melancólico y flemático en los textos de India. En casi todo el espectro de documentos manuscritos coloniales producidos en su mayoría en América durante los siglos XVI y XVII, existió un particular interés en describir las diferencias corporales y psíquicas que separaban a los indígenas de españoles. Hay un trabajo precioso de la Rebeca Herle, que se llama El cuerpo del conquistador. Que es un trabajo peregrino y novedoso respecto a esta relación. Ella estudia específicamente la concepción que tenían los españoles respecto a la dieta alimenticia y su incidencia en la naturaleza de los indios. Lo interesante de estas descripciones es su uniformidad descriptiva, es decir, más allá de sus roles al servicio de la administración colonial o al servicio pastoral y evangelizador, todas ellas arriban a conclusiones semejantes destinadas a generar una serie de correspondencias. Siguiendo un trayecto diacrónico en búsqueda de este tipo de adjetivaciones, nos encontramos con un relato temprano adjudicado al entonces oidor de la audiencia de Charcas, Juan de Matienzo. Ahí tienen el frontispicio del documento original, que ha tenido tres ediciones en el siglo XX. En el gobierno del Perú identifica a los indios como pusilánimes etímidos, que les viene de ser melancólicos naturalmente, que abundan de cólera adusta fría, dice el oidor. Adicionalmente, esta imputación fue rápidamente deducida a partir de la observación in situ de la complexo, comillas, das a entender tener esta compleción por la color del rostro que todos tienen y por su compleción y condición que se va tratando. Rápidamente, el licenciado vallisoletano otorga a estos registros etnográficos una explicación hegemónica cuya autoridad moral se encuentra en los 30 problemas de Aristóteles, en función de determinar un cuadro de conductas y adjetivos específicos. Dirá Matienzo, los que este hábito y complexión tienen, dice Aristóteles, son muy temerosos, flojos, senesios, que les viene súbitamente, sin ocasión y causa alguna, muchas congojas y enojo. Y si se les pregunta de qué les viene, no sabrán decir por qué. El oidor imputa a los indios la condición de melancólicos y fríos, elemento que le permite condicionar las formas de sujeción reglamentada, leyes e instrucciones, y una serie de adjetivaciones orientadas a la contratación de inferioridad, débiles, mansos, cobardes, tímidos, necios, pusiláemines. Años más tarde, entre 1572 y 1575, el clérigo y licenciado castellano López de Atienza, estando en España, escribió el compendio historial del Estado de los Indios del Perú, dedicado al presidente del Consejo de India, Juan de Obando. En dos de sus 59 capítulos, divididos en dos partes centrales, costumbres indígenas y labores evangelizadoras respectivamente, y el licenciado explica la condición humeral de los indios, siguiendo la autoridad que implicó una lectura detenida de Galeno, en correspondencia a sus expresiones anímicas más evidentes. Dirá López de Atienza, Los indios, comillas, son creídos e tímidos, son de un entendimiento tan bronco y duro que no se les levanta en género de virtud nada. Esta asignación en palabras de Atienza sería explicada por la preponderancia de la flema, comillas, el humor que en estos pobres más reinan la flema, muestrando bien en las cosas que han de hacer, aunque se requiera mucha brevedad y presteza. Ninguna notable diligencia pone que les dure un momento. Más adelante, cierre comillas, perdón, más adelante, la relación a flema y melancolía, podría definir un mismo conjunto de expresiones anímicas y deficiencias en las potencias o capacidades de los seres virtuosos y racionales. Dirá López de Atienza, comillas, La melancolía, por consiguiente, obren ellos mucho, según las apariencias y señales que Galeno y Avicena ponen en los que tienen esta enfermedad, que según dicen, aman la soledad y lugares apartados, por cura en la tiniebla, en todas sus cosas son tristes, lloran y lamentan, son tímidos, aflíjense de cualquier cosita. Estas señales todas se hallan en esta gente, y así, cuando representan sus necesidades, parece que lloran, y aunque usan de todo confusamente, mostrando a las cosas adversas igual rostro que a las prósperas por la mucha flema que tienen. Son muy mujeriles los varones, por cuyo respecto no estiman ni hacen caso de la barba, con que la divina majestad, ojo en eso, hermosé y adorna el rostro del varón. Esto claramente hoy día sería impresentable, ¿no? En sus descripciones sobrenaturales de los andes septentrionales, el padre Atienza compromete las apreciaciones de Galeno en virtud de lograr una exégesis correcta de la descripción corporal y el lazo recíproco con el padecimiento melancólico y flemático. El hecho de estar gobernados por estos dos humores de forma simultánea ha generado una habituación caracterológica, temperamentum, cuyo resultado es contatar que su condición natural, fija y estable, los ha arrojado a una serie de prácticas que ríen con las nociones de policía y comunidad política, res pública. Sus facultades políticas para gobernarse a sí mismos son severamente cuestionadas, del mismo modo en que Matienzo había explicado la ausencia de racionalidad de los naturales en el arte de gobierno. Interesante, parece ser siguiendo esta lógica de razonamiento, la descripción que el fraile mercedario Martín de Murúa efectúa de los indios del común. El fraile había ido al Perú alrededor de 1560, dominando rápidamente las lenguas nativas, Quechua y Aymara. Era un intento sistemático de aprender sobre las costumbres de los nativos en este centro de los Andes del Sur. En este viaje, él fue un sacerdote doctrinal en Capachica y un sacerdote en Huatahuarina, pueblo junto a la cuenca del lago Titicaca, entre 1580 y 1590. En su Historia General del Perú, obra dedicada a la historia de los incas, el religioso asume dos argumentos axiales de interés para nuestro razonamiento. Por un lado, describe la efectividad con que los indios fueron sujetados por la administración incaica en función del conocimiento de su temple y humor. Dirá el mercedario, No se les puede negar a los ingas haber sido en el gobierno político de este tan extendido reino, sumamente avisados y discreptos, gobernando estos indios conforme pide su naturaleza y condición, porque, como les conoció el humor, llevólos por allí, enfrenándolos en sus vicios y castigándolos con suma severidad. Un segundo argumento es hacer evidente en el discurso el humor que gobiernan los indios y sus adjetivos asociados. Son los indios por la mayor parte perezosos y que si no es por fuerza o grandísima necesidad no echarán mano a darse el trabajo tristes, melancólicos, cobardes, flojos, tibios, viles, mal inclinados, mentirosos, ingratos a quien les hace bien, de poca memoria y de ninguna firmeza en cosa que tratan. En este sentido, la crítica implícita que efectúa el religioso está relacionada con la necesidad de restituir la lógica de sujeción incaica, ya que el sistema colonial ha promovido la disipación e improductividad laboral de los naturales. La clave de esta efectividad de dominio está asociada a la capacidad de conocer in situ la verdadera naturaleza y complexión de aquellos tímidos, cobardes, melancólicos. Casi en los mismos años que escribía Martín de Murúa el domínico Gregorio García, publicaba El origen de los indios del nuevo mundo en 1607. Particularmente se valió de los textos de Galeno, Averroes, Avicena y Aristóteles. El fraile domínico, además de ofrecer una descripción de la complexión y de la diferencia de los indios con los españoles, despliega un arsenal clasificatorio seminal de Matienzo, pero incluyendo, además, un adjetivo que pone en cuestión la virilidad de los indios al igual que Atienza, el hecho de ser afeminados. En el capítulo quinto, libro segundo, al explicar siguiendo de cerca Galeno, el porqué de la ausencia de barbas en los naturales confirma lo que hemos constatado en las obras precedentes. Los indios son de compresión y temperamento frío y húmedo, pues como los indios son húmidos de su naturaleza y no tienen tanto calor natural como es menester para vencer aquella humedad, por lo cual los indios son de poca fuerza y vigor, no muy corpulentos para poco trabajo, de poco ingenio para las letras, afeminados y pusilámiles en lo cual convienen casi todos los indios de las indias occidentales. El relato, al igual que las descripciones de López Atienza y Martín de Murúa, sostiene una relación insistente entre complexión, húmeda y fría, sin calor natural y calidad moral, débiles, de poco ingenio y afeminados. Adicionalmente, las explicaciones sobre la corporalidad en las cegueses de García asumen seriamente las correspondencias entre clima, topografía y complexo. Dirá, hay una cita que no puse ahí, pero, vuelve a reiterar lo que estábamos señalando. Avanzo. Bien, para no abusar del tiempo, he seleccionado un corpus más reducido, si no estaríamos mucho rato tratando de describir cada una de las obras que he ido analizando. Bernabé Cobo, los indios flemáticos y sanguíneos, una vía alternativa. Casi un siglo después, el padre jesuita Bernabé Cobo afirmaría con matices al explicar la complexión de los indios del centro surandino. La obra del padre Cobo constituye una compilación de temas y descripciones sobre el espacio, los recursos, las poblaciones, los climas, el origen de los indios y el gobierno de los incas, producto de su experiencia in situ y del valor otorgado al conocimiento generado en la empiria. Semejante énfasis en los ojos y la vista como órgano rector de legitimidad epistemológica revela mucho acerca de las pretensiones de verdad natural que contiene la escritura de la historia del nuevo mundo. Cobo llegó al Perú en 1599 educándose en los colegios jesuitas de Lima y más tarde estudiando teología en Cusco. Según Hamilton, el plan general de la obra del nuevo mundo posee una influencia directa de la historia natural de Plinio. El autor explicó en el prólogo de esta obra que había planeado escribir 43 libros divididos en tres partes una sobre la América Precolombina la segunda sobre el descubrimiento y conquista del Caribe y Sudamérica y la tercera sobre Nueva España. Lo cierto es que solo son conocidos la primera parte compuesta de 14 capítulos y tres libros de la segunda relativos a la fundación de Lima. Su obra magna revela que Cobo compiló uno de los estudios más importantes fieles y rigurosos sobre la historia y las costumbres indígenas en la región gobernada por los incas utilizando fuentes manuscritas disponibles. Entre estas referencias mencionamos al jesuita contamos las de José de Acosta las de Pedro Pizarro Inca Garcilaso de la Vega Cristóbal de Molina y Fray Jerónimo de Orié. Como atuto etnógrafo se dio el prolijo trabajo de efectuar un conjunto de descripciones vinculadas a la cultura material de los naturales de las regiones de Cusco, Arequipa, Lima y el Tiplano Andino. Describió la vestimenta costumbres, mitos, técnicas agrícolas y prácticas culinarias. En el capítulo 2 del libro undécimo asombra por su detallada y razonada explicación de la manera en que los españoles unilateralmente nominaron a los habitantes oriundos, indios y naturales. Además, es sorprendente el nivel clasificatorio que logra al describir los distintos tonos de piel distanciándose de las explicaciones deterministas de sus antecesores al sostener que el color de los naturales era consecuencia del clima caliente y de tierras comillas enfermas en clara alineación con los potulados galénicos. Su explicación fisionomática sobre los indios está sustentada en la convicción de una condición natural en sentido aristotélico transversal a las distintas latitudes del espacio americano. El sustento ontológico para explicar el cuerpo de los indios insiste en su calidad inherente. En el capítulo 4 en su referencia a la descripción del cuerpo y complexo de los naturales invoca la doctrina de los humores para sostener que son todos naturalmente flemáticos de complexión y como la flegma natural hace blanda y húmeda la sustancia de los miembros del cuerpo tiene muy blandas y delicadas carnes y así se cansan presto y no son para tonto trabajo como los hombres de Europa son muy tardos y espaciosos no obstante tienen una capacidad una paciencia incansable en aprender nuestros oficios que es causa que es causa de salgan tan aventajados artífices como salen particularmente en aquellos oficios en que se requiere flema y reposo para aprenderse por eso hay ya tantos indios extremados oficiales de todas las artes y oficios señaladamente de los más dificultosos ejercitan con mucha destreza la música de voces e instrumentos la pintura y escultura junto con ser flemáticos son en extremos grados sanguíneos de donde les nace ser excesivamente cálidos ¿no? incluso cobo concluye el capítulo destinado a la inclinación natural de los indios sosteniendo que su complexión flemática y sanguínea les ha permitido una buena dentadura un desconocimiento del mal de orina de cálculo y reumas con todo la compleción de los naturales les ha permitido sobrevivir en medio de una topografía y un clima hostil mejor adaptados incluso que los españoles conclusión la comparación de la cadena de textos que aquí mencionados nos permite arribar a ciertas conclusiones preliminares en primer lugar las diferencias que presentan los autores citados respecto a la categoría humoral que se les imputa a los indios son indicativas o prueba que en los siglos dieciséis y diecisiete la compleción de estos era relatada con matices respecto a la relación complexión-respuesta anímica para López de Atienza los indios hundían su estado anímico en el humor melancólico y por ello expresaban conductas caracterizadas por el temor la angustia y la pusilanimidad paralelamente los consideró flemáticos diariamente groseros y estúpidos a la vez que ociosos y pusilánimes de modo alternativo Bernabé Cobo a pesar de coincidir con muchos médicos modernos en que la flema volvía débiles y sin fuerza a los indios sostuvo que aquí era la responsable al combinarse con sangre y calor de un conjunto de habilidades técnicas y artísticas que posibilitaron sustentar la idea de compeler a los naturales a una serie de oficios mecánicos que no comprometiesen el uso del arte de gobernar propio de la expresión de otro humor las diferencias muestran la interpretación particular que permitieron los textos clásicos y los tratados médicos humanistas al describir las distintas expresiones del llamado humor negro tanto en la melancolía como en la flema sirvieron también para hacer a los indios más legibles desde el saber médico constatando empíricamente las premisas humorales sobre el cuerpo en el nuevo mundo esta condición asignada arbitrariamente a los indígenas operó a partir de una serie de transferencias epistemológicas cuyo objetivo fue presentar una imagen de esto con claras referencias al corpus médico moderno con clara preponderancia entre el siglo XV y el siglo XVIII inscribiendo el cuerpo humano en una red discursiva hegemónica cuyas consecuencias siempre en el ámbito del colonialismo incidieron en la construcción de una identidad generalizante para los pueblos amerindios y afrodescendientes con una fuerte carga estereotípica muchas gracias 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 gracias